Esa foto. Annie Albers, la chica modelo, también tiene su historia de amor en la Pau House. El profesor Joseph Albers, que era colega de Pau Alcler, la descubrió en clases cuando era estudiante y se enamoró de ella. Se enamoró de ella, de su talento, de su genialidad y comenzó a cortejarla. Oh, sweet and lovely lady, be good. Oh, lady, be good to me. I am so awfully misunderstood. Oh, lady, be good to me. Me imagino que estos hombres, estos profesores, se volvían locas al estar junto a estas mujeres tan poco usuales cuyo talento les brotaba por los poros. I'll tell you why I'm just a lonesome, baby, the one. Oh, lady, be good to me. Annie y Joseph Albers se casaron. Final perfecto para Annie.